¿Estás bien? ¿No vuelve a novia? ¿Está bien? ¡A ver! ¡Mételo! ¿Qué va? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Una boquita? No. ¡Jajaja! ¡Qué blandita! ¡Jajaja! 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 ¿Está bien? ¡Jajaja! 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 ¿Qué te crees? ¿Qué te dice? No te digo un ruido. ¡Jajaja! 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 ¡No! ¿No? ¿Se vuelve? ¡Jajaja! ¡Ya no hay! ¡Ah, sí! ¡Ahí están! ¡Ahora puedes salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dáme la cámara para ver si no me va a salir! ¡Ahora! ¡Para la baída! ¡Esto es la tortilla! ¡Ají! ¿Iba a ir? Sí, ahí está, era No dale, me voy a No, dale, me voy a ir A ver, tío, le mandó mi mamá ¿Pero te pide? ¿Pero te pide? ¿Pero te pide? Ajá, no ¿Pero te pide? 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 No ¿Pero te pide?